Ñaño, nos vamos a la discoteca Planeta este fin de semana a bailar con usted, a ponernos música. Oye, hay una música vacancísima que es cumbia, la Sonora Palacio. Con eso nos despedimos, será hasta el día de mañana, acúdense. De Chile. Sí, despídase, Yuli, despídase, Yuli. Chao. Sonora Palacio, ¿eh? Seamos cumbia. Ña. Vámonos, domingos, vámonos, domingos, me digas adelante ni que te mando un poco. Vámonos, domingos, vámonos, domingos. A ver esas palabras que suenen arriba y que se escuchan las palabras.